Recientemente ha salido a la luz una estafa internacional donde supuestas instituciones polacas tratan de atraer personal extranjero para cumplir con sus propios fines, a través de la supuesta ayuda monetaria que les pueden otorgar si desean participar en la guerra de Ucrania. Muchos han quedado en esa trampa, desde alemanes, pasando por estadounidenses, hasta y principalmente colombianos. Como es bien sabido, Ucrania posee una fuerza llamada Legión Internacional, la cual, como su nombre indica, está conformada por soldados internacionales o extranjeros que se unen a las filas del ejército ucraniano, ya sea por cuestiones económicas o porque comparten algún sentimiento contra Rusia. Han sido muchos los soldados, o mejor dicho, mercenarios, que han viajado a Ucrania para combatir a los rusos. Se sabe que la Legión Internacional o extranjera atrae a mercenarios prometiendo jugos a las pagas, que para muchos, es la solución a sus problemas económicos. Hay varios medios para unirse a dicha fuerza, pero otros mencionan que no hay garantías en absoluto, lo que significa que desde que te unes hasta que decías retirarte, o aún peor, fallecer en combate, no se asegura que recibas dicha paga. Son muchas las quejas recibidas sobre este asunto donde mercenarios aseguran que su paga nunca llega, y a cambio, son sometidos a condiciones que describen como inhumanas, arduas y sin sentido, órdenes arriesgadas e inconscientes, en las que no son más que de carne de cañón para el ejército ucraniano. Así lo relata un soldado colombiano, lo que yo vi fue lo que me hizo entrar en razón y salir de ahí, incumplimiento de pagos, los compañeros que conocí compartí con ellos y que ahora están muertos por falta de planificación y apoyo, la entrega de un pelotón de colombianos que fueron enviados a la muerte porque fue en intercambio con Rusia, de que Rusia entregaba ucranianos que fueron capturados a cambio de colombianos para matarlos en una falsa misión, afortunadamente salieron vivos, gracias a un ucraniano de inteligencia que conocía a algunos de los muchachos. Según diversas fuentes, un punto del supuesto contrato que firmas con las instituciones reclutadoras de mercenarios expresa que en caso de caer en combate, se dará una compensación monetaria a los familiares del fallecido, cosa que, según los mismos soldados, tampoco ocurre, y son muchas familias que se han quejado al respecto mencionando que sus esposos, padres o hermanos fueron a luchar por Ucrania y desafortunadamente cayeron en combate. El estado ucraniano no responde a tales quejas y se limita a dar falsas condolencias a los extranjeros fallecidos, dejando al aire la supuesta promesa de dar dicha compensación. Así lo expresó el mercenario polaco Pryod Mitkiewicz hace meses. Ucrania prometió pagar 400 mil dólares a las familias de soldados polacos caídos en el país, pero que las familias de los caídos en su unidad no recibieron ese dinero. Si bien es innegable que Rusia también ha sufrido pérdidas significativas en términos de tropas, parece que existe una discrepancia considerable en cuanto a la cifra real de bajas en combate por parte de Ucrania. Esos y más problemas son expresados por todos aquellos que se han unido a la legión internacional, pero más recientemente y dadas las nuevas y complejas condiciones de Europa, los colombianos han logrado obtener un lugar particular en los titulares de la prensa. Muchos soldados, mercenarios y gente común de Colombia que busca de una u otra forma llegar a Ucrania han sido llamados por algo llamado legión internacional latinoamericana, una supuesta subdivisión de la legión extranjera original ucraniana que busca reclutas en América Latina, ofreciendo pagos y bonos en cifras que el propio estado ucraniano, que a juicio de cómo va la guerra, no se podría permitir. Debido a las condiciones no solo de Colombia, sino de todos los países latinos en general, esta propuesta es sumamente llamativa y el trato es demasiado sencillo. La supuesta legión latina te invita a participar por 90 días en la guerra, tiempo después del cual se te dará una grata recompensa. Suena sencillo, un contrato más lleno que el que la legión internacional ofrece, pero para ello primero debes viajar a Polonia, donde te espera un supuesto mayor retirado del ejército colombiano y los compañeros de la fuerza a la que te unirás. Ellos te llevarán hasta la frontera, donde se te capacitará y apoyará para posteriormente ser enviado al frente y integrado en una unidad regular de las fuerzas ucranianas. Curiosamente ellos te ofrecen todo, el medio por el cual vas a viajar, los destinos a los que debes llegar y con qué personaje debes reunirte una vez llegues a Varsovia. Todo al nombre del sucio dicho mayor. Pero no todo es tan sencillo, para poder viajar hasta la capital polaca debes dar una cuantiosa suma de dinero que, en teoría, cubre los gastos de viaje y otras supuestas necesidades. Una vez llegan a Varsovia, se reúnen con el contacto del mayor, y es aquí donde la estafa se complica. Simple y llanamente, los explotan laboralmente por el plazo de 90 días bajo la amenaza de deportación por haber viajado ilegalmente. Si se niegan a trabajar para ellos, los deportan de forma inmediata, y aunque acepten, no habrá pago alguno. Hay quienes consiguen llegar a Ucrania, pero la situación no es muy diferente. Una vez traspasan la frontera polaca, no hay vuelta atrás, debido a que prácticamente quedan varados sin posibilidad de conseguir un transporte que los lleve de nuevo a Varsovia, o algún otro lugar que les permita regresar a casa. En este caso, todos los contactos o medios que permiten alcanzar Varsovia, forman parte de una red de estafadores que se han aprovechado en una estación en Europa para conseguir dinero, atrayendo a cuantas personas pueden bajo falsas promesas de las que la propia legión internacional ucraniana también ya ha sido acusada. Si bien el caso está siendo conocido en Latinoamérica, es en Colombia, de donde han salido los principales testimonios de quienes han sido víctimas o han conseguido librarse de esta estafa. Un mercenero colombiano nos dice lo siguiente. Muchas de las personas que están llegando a Polonia están quedando a la deriva y sin plata, hasta que consiguen al fin empleo. Y los que están llegando a Ucrania llegan estafados, porque nadie lo está esperando y ya les han robado la plata. Continúa diciendo, igualmente ellos reclutan para las empresas que hay acá en Polonia, yo fui uno de los que casi caigo, con los compañeros, y eso porque me avisaron con tiempo. Nos tocó, pues, hacer trasbordo en el tren cuando llevamos para una isla, por allá. Imagínese si uno se llega a quedar por allá, esta sería la hora que estaríamos saliendo, nadando de allá, porque lo dejan a uno tirado. Este mismo personaje ha aconsejado que no se dejen engañar, que el mayor al que deben contactar no es realmente un personaje retirado del ejército, y que si realmente desean viajar a Ucrania o Polonia, deben hacerlo por sus propios medios y no acudieron a intermediarios. Por otro lado, no es la primera vez que Colombia presenta estos casos, pues desde que la legión internacional fue presentada por Zelensky, han sido muchos los colombianos que se han visto empujados por la necesidad económica a unirse a las filas ucranianas. Tal como menciona Cristian Pérez, un ex francotirador del ejército que pensaba en ir a Ucrania. Me atrevería a decir que ningún colombiano ha ido allí a defender la democracia. No creo que hayan oído hablar de Ucrania antes de la guerra. Todo se reduce a motivaciones económicas. Los colombianos también han expuesto algunas falencias y errores internos de la legión extranjera. Un ejemplo significativo de esto ocurrió cuando un soldado colombiano confrontó a sus homólogos ucranianos debido a prácticas de entrenamiento extremas y potencialmente inhumanas. En esta ocasión, el soldado expresó con firmeza que había presenciado la pérdida de varios compatriotas, quienes fallecieron cumpliendo órdenes que consideró irracionales y sin sentido, emitidas por sus superiores ucranianos. Un mercenario colombiano nos dice, todo esto hace que una guerra se pierda, incluyendo muchas vidas, como ya ocurrió en algunas unidades. Aquí no se planifica nada, todo es improvisado. Desafortunadamente, el estado, tanto ucraniano como colombiano, no han hecho nada al respecto. El primero, se blinden su excusa de que son mercenarios, y por tal, solo están ahí por el dinero y no tienen completa responsabilidad sobre ellos. El segundo, simplemente ha mencionado que una vez toman la decisión de ir a Ucrania, se deslindan totalmente de cualquier contacto con ellos, y por ende, no se ven obligados a responder ante cualquier eventualidad. Asimismo, ambas partes mantienen en secreto el número de colombianos involucrados en la guerra, por supuesta, protección de identidad. A pesar de estas circunstancias, el estado ucraniano considera a Colombia como un terreno fértil para el reclutamiento. Esta percepción se debe a los prolongados conflictos internos que han marcado la historia reciente del país, y que el ejército colombiano ha enfrentado durante varias décadas. Como resultado, se cree que muchos mercenarios colombianos poseen la experiencia y habilidades necesarias para ser reclutados rápidamente y enviados directamente al frente de batalla. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de la experiencia de combate adquirida en conflictos internos, la naturaleza de la guerra en Colombia, caracterizada por la lucha contra el narcotráfico, la guerrilla, grupos irregulares y enfrentamientos en zonas rurales difiere significativamente de la guerra en Ucrania. Los enfrentamientos en Colombia no han involucrado el uso de medios, entrenamiento y organización a nivel de un ejército convencional, que opera bajo un sistema más complejo. En los conflictos internos de Colombia, las fuerzas armadas han lidiado principalmente con grupos irregulares. Aunque estas fuerzas irregulares son capaces de llevar a cabo operaciones de mediana escala, desde la perspectiva colombiana, estas no se equiparan a la intensidad y escala de los asaltos realizados tanto por ucranianos como rusos en el contexto de su guerra. En Ucrania, la confrontación se caracteriza por un intenso bombardeo y la constante amenaza de ataques desde múltiples direcciones, un escenario mucho más complejo y desafiante que el enfrentado por las fuerzas colombianas en sus propios conflictos internos. A pesar de las advertencias y declaraciones emitidas durante más de un año sobre los riesgos y realidades de reclutamiento para combatir en Ucrania, ciertos individuos continúan encontrando formas novedosas de persuadir a más personas para unirse a las supuestas filas ucranianas. Estas tácticas incluyen ofrecer tratos aparentemente sencillos y compensaciones monetarias que pueden considerarse exageradas. Un colombiano da fe de esas promesas dudosas, aquí se firma un seguro, el cual el documento no dice en cifras cuánto es y si hay presupuesto al finalizar la guerra se paga. Tengo entendido que son como 1.300 millones de pesos colombianos, no sé bien si es esa cantidad, estaré diciendo mentiras. Para muchos, estas ofertas resultan atractivas debido a las difíciles condiciones económicas en sus regiones de origen. En un contexto donde las opciones económicas son limitadas, estas ofertas de compensación generosa son difíciles de ignorar, especialmente cuando hay numerosas propuestas similares circulando, todas prometiendo contratos comparables. A esto hay que sumar los malos tratos, pues hace meses se dio a conocer la frustración de un colombiano en el que le señala a las demás personas que a pesar de luchar por Ucrania recibe malos tratos, además de afirmar que tiene heridas por defender un país que no es el suyo, a pesar de que había cumplido con lo que se le había ordenado. Me tratan como un perro y tengo una esquina en el brazo por defender a tu país, cumplí mis órdenes, formé a la gente y por qué eso no formó tres personas me tratan como un animal. Aquí están viendo cómo las entidades ucranianas a las que venimos a ayudar tratan a los colombianos. Entraron hombres encapuchados a golpear a nuestros compañeros. Los ucranianos son peores que los rusos. En consecuencia, tanto por la intensidad de los combates como de las continuas estafas, sumado a los malos tratos, los mercenarios colombianos recomiendan ya no ir a Ucrania. Así lo dice uno de ellos. Un conocido me dijo que estaba en la guerra de Ucrania. Incluso me aconsejó para que yo no viajara y no hice caso. Vine y lo viví en carne propia y ahora soy yo el que ha aconsejado a muchos a no venir. Aquí muchos llegan sin contarles a sus padres o familiares y mueren y se dan cuenta en Colombia por una foto o porque alguien los conocía.